Muy buenos días amigos, quiero compartirles que voy saliendo para Tecumman y vean como está el tráfico ahorita a las 6.53 de la mañana, perdón, vamos con dirección a Tecum a ver cuánto tiempo nos hacemos, ahorita hay tráfico, miren cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, ya a esta altura ya venimos aquí dejando Aguilar Batres, aquí ya estamos en Villa Nueva, vamos a agarrar la Vía Lobos y de ahí dirigirnos hacia el sur, buscando Escuintla, Mazate, Guatepeque y pues Tecumman. Qué bonita mañana, muy preciosa mañana. Está muy fresca para manejar, ahora aquí saliendo ya de Villa Nueva con rumbo a Matituani, nos encontramos con esta bella escena del volcán de agua. Tengo un día bastante nubulado, pero vean qué precioso, qué bonita nuestra Guatemala mis amigos. Espero que les guste este recorrido, siempre ahí comenten en la cajita de comentarios, díganos qué les parecen nuestros videos y así también nos puede decir de dónde nos puede usted o de dónde visualiza usted los videos para saludarlos. Vean mis amigos, pasando aquí por Amatitlán, ahora con rumbo a Escuintla y vamos a pasar por la autopista Balín Escuintla, qué hermosa nuestra Guatemala, país de la eterna primavera. Gracias a Dios por estos momentos tan especiales, Él es el que los permite y le damos gracias y gloria a Él. Saludos amigos, espero que les guste este recorrido hasta Ticumán. Aquí ya tomando la autopista Balín Escuintla, ya con rumbo a Escuintla. Aquí pues ya, vamos dejando ya la autopista Balín Escuintla, y pues, para dirigirme con rumbo a Santa Lucía, Cochumal Guapa. Aquí ya llegando a La Cuchilla, aquí nos dirigimos para Mazate y Rau. ¡Vean qué precioso! A esta altura vamos por Santa Lucía, Cochumal Guapa. A esta altura vamos por Santa Lucía, Cochumal Guapa. La Cuchilla, Cochumal Guapa, Cochumal Guapa. ¡Vean qué precioso! ¡Vean qué precioso! que bonita es nuestra tierra espero que a aquellos que la conocen pues les encanta y a aquellos que no la conocen los invitamos a que la puedan conocer y